La Biblia, la Biblia, ponte en forma, ponte en forma, ponte en forma, ponte en forma con la Palabra de Dios. Memoriza el texto bíblico del día con Don Proverbios, el libro de la sabiduría. La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Palabra de Dios, la Biblia, sí, la Biblia. Les habla Don Proverbios, el libro de la sabiduría. Nuestro texto para memorizar en el día de hoy se encuentra en 1 Juan 5.15. 1 Juan 5.15. Y dice así, Y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Repitan conmigo. Y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Esta es muy buena noticia. Dios tu Padre Celestial te ama y cuando vienes a Él en oración, puedes estar seguro que te va a escuchar y dar lo que le pidas. Recuerden, si quieren adquirir sabiduría, pon en forma tu cuerpo, mente y espíritu leyendo la Biblia, la Palabra de Dios. Yo la amo, yo la adoro, yo la cuido porque Él te la dio, 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 Él nos la dio.